hola qué tal muy buenas tardes mi gente preciosa de corazón por acá nuevamente saludándolos en esta tarde estamos al pleno mediodía ya casi la hora del almuerzo pero pues quise hacer este vídeo para saludarlos y pues desearle desde ya ya comenzó el inicio de la semana verdad una semana muy con mucho trabajo tal vez para algunas personas con bastantes quehaceres verdad también para las amas de casa que están en casa ya que las mujeres pues elaboran todo el día realmente en esas casas un saludo muy especial para todas esas amas de casa esas madres también que son padres de la vez en la que toca trabajar duro para poder sacar a sus hijos adelante con sus estudios y cositas más que necesitan y pues también allí a mis amigos los varones también este un saludo a todos esos que están trabajando trabajando duro para para ese hogar para que el hogar esté pues con todas sus cositas que necesitan sus pagos que sé que es muy duro a la vez estar en un país de eso pues se paga todo verdad y pues bueno aquí yo relajado a esta hora debajo de mis palitos el palito de mis pero y en esta sombrita porque ya el día de mañana pues voy para el hospital de santana hacerme mi hemodiálisis confiando en mi señor jesucristo que todo va a salir bien y pues anoche me cayó un dolor en la pierna izquierda bastante fuerte eh me desvelé un poco pero aquí estamos ya un poco calmados ya gracias a dios esperamos que no siga más verdad y pues gracias a todas esas personas que pues ustedes me están viendo ahorita me van a ver en este video y pues este realmente es bien bonito verdad este aunque sea a través de un mensaje darse un saludo ustedes también este los que no tal vez no tienen mi número de teléfono o no se han comunicado conmigo verdad pero ahí está el comentario bien bonito siempre está ese comentario eh bien agradable gracias por esos comentarios bonitos que ponen y pues aquí estamos eh creo que ya llegamos a tres mil cuatrocientas personas suscritas al canal de El Salvador de Corazón y me da mucha alegría ese es por saber ese por tener ese gran apoyo y pues a la vez feliz contento de poder llegar a tantos lugares es tener esa bonita amistad vieran que para mí yo me siento tan feliz cuando una persona este tal vez cae una llamada perdida va ahí de repente un mensaje que quiere hablar algo conmigo o brindarme su ayudita este se siente uno tan feliz claro no crean que solo me van a llamar para darme una ayuda a mí me encanta este tener amistad sobre todo la amistad es algo muy valioso que hay que cuidarlo siempre a veces tal vez por dificultades verdad de la situación mía yo no no respondo los mensajes pero así cuando me siento bien pues ahí estamos para saludarlos para darles un hola o cómo está y todo verdad es bien bonito pues les cuento les cuento que aquí en el campo pues se siente un aire bien sabroso verdad que está pasando ahorita como ya que la brisita pasa por el río y todo bien bonito la verdad a mí me hace falta me hace una gran falta bañarme en ese río porque era lo primero que hacía a las cinco de la mañana me sentía tan bien poder pegarme esa bañadita y este ya salir verá más tranquilo a ver qué podíamos hacer en el río es bien bueno sabroso pegarse una bañada más en un río por la mañana y ya por acá pues la mayoría de personas ya gracias a dios ya tienen sus cultivos ya se puede decir garantizados porque ya pasó algunos lugares ya pasó la época del elote ya doblaron las milpas y pues por la gracia de dios un invierno bastante bueno aquí porque no hay una milpita que se diga que no tiene maicito qué bueno verdad las bendiciones que dios los deja yo a veces me sorprendo en el aspecto de las frutas que todo él lo hizo a su manera pues este las frutas tienen una temporada ya que está estable ya que en esa fecha tiene que haber por lo menos ahorita estábamos en la fecha de anonas y no pasa de ahí ni menos ni para allá ni para acá son cosas bien bien preciosas la verdad todo todo bien ordenadito es bueno realmente qué maravillas y tenemos que que apreciar todo eso cuidarla sobre todo cuidar todas esas plantas cuidar los ruidos sobre todo porque son los que nos dan este bastante oxígeno también con los árboles pues hay que hay que cuidar todo eso la verdad y bueno algún día pues la mayoría de personas a cada lugar les gusta algún día pues siempre les hago la invitación que vengan a El Salvador ya saben que cuentan con esta casita siempre para poder conversar acá comerlos un almuerzo y pues ahí está cerrillito esperándolos para que se den una buena ducha y pues ya agradecido también porque ya son tres mil cuatrocientos sucriptores y sucriptores al parecer yo le doy gracias a dios porque dios hace esas maravillas realmente yo no he grabado mucho pues por la situación en la que he estado todos estos días atrás pero dios hace maravillas y créanme que estoy tan contento por tener esas amistades que él lo ha hecho gracias a dios y realmente unas personas están de corazón que yo a veces me sorprendo de ver que él fue que dios puso en mi mente verdad de hacer este canal para poder salir un poco adelante bueno este de mi parte yo nunca lo hice con con una intención de poder obtener riquezas a través de este canal pero realmente a mí me encanta me fascina tener tener nuevas amistades y poder tener un enlace como este tener una comunicación aunque sea a través de estos videos yo me siento feliz de tantos tantos países que hay en este mundo y de repente allí veo un mensaje en mi teléfono y me pone allí que tal como seguiste como estas de tu salud te saludo desde tal lugar y digo yo gracias dios porque hasta donde puedo llegar por estos medios y para mí pues de mi parte les tengo ya un gran aprecio ya me hace falta estar este grabándoles un video que se siente también uno de que esos comentarios bonitos que los ponen y motiva motiva más a ver que hay una gente en un lugar del mundo que le tienen gran aprecio eso es bien bonito es bien precioso tener una amistad y pues Dios quiera algún día pues con algunas personas vamos a conocerlos primeramente Dios que Dios es de vida y hace poco pues me conocí con una sucriptora y por aquí andan otras dos también que si Dios lo concede pues vamos a poder verlos en persona y para mí pues siempre les digo aquí está esta casita que los espera que sea humilde y todo pero serán bienvenidos siempre 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 a la hora que decidan visitarme y pegarse la ducha ahí en ese en ese rullito y bueno de mi parte este quería saludarlos y desearles este feliz inicio de semana que mi Dios les des fuerza fuerzas a todos en sus trabajos en cualquier ocupación que tenga a las personas que están enfermas y decirles que adelante sobre todo adelante primeramente Dios un día vamos a alcanzar lo que es la sanidad que nuestro Señor Jesús nos va a dar mantener siempre eso en la mente porque ya ven que para mí no ha sido fácil pero aquí estoy y siempre agradecido con mi Señor Jesús y con todos ustedes y cada uno ya sean hasta el último rinconcito que me ven ya sea este usted amigo usted amiga usted señora usted este abuelito niños aquí estamos primeramente Dios mientras celos de la vida vamos a estar aquí siempre para darles un par de entretenimiento sano saludable sobre todo y pues les deseo que la paz de nuestro Señor Jesús quede en cada uno de ustedes en sus hogares en su trabajo donde quiera que vaya y que siempre siempre haya salud así es que que Dios me los bendiga y será hasta la próxima un gusto hacerles este vídeo siempre para todos ustedes